Música Hola que tal amigos de Hello TV Estoy super contenta y muy emocionada de estar con este gran artista El duro, el caballo de todo Puerto Rico Para que veas que si se Porque dicen que para vacilar no hay que salir de Puerto Rico ¿Qué mi querido Darquiel? ¿Cómo estás? ¿Qué te trata Guadalajara? Me trata muy bien, me encanta Muy bonito todo He ido conociendo y me gusta mucho Espero volver muy pronto Oye es impresionante la cantidad de fans que tienes Yo hace ratito estaba subiendo una historia a Instagram De que estaba, creía que iba a estar contigo No bueno, como locas, todo el mundo ¿Cómo le haces tú para llevar esa parte? No, no, ha sido mucho trabajo No fue de la noche a la mañana Pero gracias a Dios, verdad Y ese apoyo de todas esas fanáticas Y de todos esos fanáticos de las redes sociales Cuento con más de 3 millones en mi red de Instagram Es un placer y a seguir dando lo mejor para ellos Oye yo quiero, yo quiero O sea de verdad que estoy muy emocionada Se me traba todo porque tenía todo listo Y eres la primera persona que me pone así Pero bueno, a ver Quiero saber en qué momento tú despiertas y dices Esto es lo mío O sea a mí me gusta cantar Y voy a empezar a ver qué pasa Porque todo el mundo empieza así como de Ay, a ver qué pasa Y en qué momento llegas hasta donde estás ¿Cómo fue? Platícame tu historia Bueno, yo canto desde muy niño Canto desde que mi recuerdo Considero que tenía menos de 5 años Pero a los 17 años es que decido Incursionarme completamente A ver lo que es el género Como oficio, como trabajo Al principio no veía ingresos Pero ya luego de unos años Empecé a vivir de esto Y considero que es una bendición Vivir de lo que te apasiona Y seguir en esto Por ahí para abajo Oye haciendo una retroalimentación ¿Cuál fue el primer evento o suceso Que viviste que dijiste Guau, de aquí soy Esto es lo mío? Fíjate, mi primer evento Fui Recuerdo con Freestyle Manía Que fue un grupo de Facebook Con el que iniciamos Muchos talentos allá en Puerto Rico Gente que empezó ahí En ese movimiento A través de Facebook Y ahí fuimos haciendo Las primeras presentaciones En discotecas de la isla Un grupo de varios muchachos Que rapeaban Y nos fuimos presentando En algunas discotecas En ciudades de Puerto Rico Y esas fueron mis primeras experiencias En las que me sentí Que ya iba siendo artista Oye, y en modo independiente Cuando ya te separas de todos ellos Y empiezas tú solo ¿Cuál? Pues es cuando saco Cuando las horas pasen Que es un tema muy bueno Pues ya de ahí Empecé a cantar A hacer mis propios shows Yo solo Y a cantar ese tema Junto con otros que tenía Y ahí pues La acogida se vio mayor Oye, y obviamente No podemos dejar de tocar El tema del ganador Porque tú también eres Un gran ganador Hace rato estábamos En la rueda de prensa Digo, yo tengo el privilegio De saber ya la historia Pero para la gente Que todavía no conoce De esa parte de ti ¿Cómo llegas a ese momento? ¿En qué momento te eligen Para que tú representes A Nicky Jame En esta fabulosa serie? Sí, sí Fue algo Bien particular Algo Una bendición Como siempre digo Porque fue el día De mi cumpleaños Cuando recibo la noticia Que no sé Fue el día de mi cumpleaños Fue el día de mi cumpleaños Sí, había tenido Un mal día de cumpleaños Había perdido dos aviones Estaba en un aeropuerto Fue un día Bien pesado Y recibo esa noticia Que me cambió el día Por completo Diciéndome que le interesaba Que hiciera un casting A través de videos Unos videos de celular Y lo hice Y como esa semana Menos de una semana Me correspondieron Y viajé A Ciudad de México Donde empezamos A firmar la serie Y ahí me di cuenta Que el sueño era real Oye, wow Qué impresionante Pero yo sé O sea que Hace rato comentabas Que estabas estudiando Mucho todo lo que es El personaje El artista De lo que es Nicky James Pero A mí me gustaría Que me comentaras Qué es lo que No te gusta de él Porque normalmente Es Ah, yo me identifico Con esto y con esto Pero quiero todo lo contrario Quiero que la gente Sepa todo lo contrario Que tiene él Que no harías tú No, sí, creo que no No puedo decirte Cosas negativas de Nicky Porque no No las he conocido Pero Sí, considero que Nos diferenciamos En algunas cosas Pero no No te puedo decir Algo que no me guste De él O que no me identifique Porque considero que sí Que es un modelo Para todos nosotros Los jóvenes Calentos de género urbano Si nos diferenciamos En muchas cosas Tuve el aprendizaje En ver Como Los que han visto La serie ven Que hay un momento En el que Hay vicio Hay uso de sustancia En ese En ese momento De mi carrera En ese momento De su carrera Uno bien similar En el que yo estoy Que es cuando Él está surgiendo Entonces yo pues He optado por el área De abdenerme De esas cosas Y considero que La serie de Nicky Sí me sirvió De enseñanza Para no usar droga Y creo que debería Servirle a todo el mundo Claro que sí Porque influye mucho En la carrera artística Sí, influye mucho Sí, claro Considero que no deberían Nunca Oye, hace rato comentabas Que tú eres fan Inclusive de él Eres muy fan De Nicky Jem Y me gustaría saber O sea, fuera de eso De muchas personas Que tú admiras ¿Con quién te gustaría Hacer un dueto Con el que no hayas estado? O sea, que de verdad Te inspire y digas Wow, me encantaría Estar con él A uno lo logro Pero voy para allá Bueno, hay muchas personas Considero que un dueto Con Wisin y Andele Es una meta Es un gol Para todos nosotros Los jóvenes El talento Ahora mismo Ellos me vienen a la mente Como alguien Que me encantaría Y que no he tenido La oportunidad de compartir Oye, a mí me gustaría Saber para todas las fans Que nos están viendo Ahí a través de las redes sociales ¿Cómo eres tú como persona? Lejos de poses Lejos de artista O sea, fuera de todo Tu protocolo Y tu producción ¿Cómo te consideras Como ser humano? ¿Eres sensible? ¿Cómo te consideras? Yo creo que En Darkiel No se aleja mucho De lo que es Omar ¿No? Yo creo que Soy una persona Bastante simple Me van a ver así En un lunes En la tarde Con mi tichero Y mi pantalón Mi maón No soy una persona Que requiera De marcas Y cosas Para lucir bien Y pues creo que Darkiel y yo Que soy yo mismo Omar Mi nombre es Pila Pues no se diferencian mucho Y considero que sí Me gusta estar tranquilo Soy una persona Bastante pacífica Relajada Porque es lo que necesito En mi tiempo libre Oye, excelente Y dime ¿Cómo sería Tu estilo de niña? ¿Tu prototipo de niña? Para todas las fans Porque me preguntan Necesito que me digas ¿Cómo te gustan las niñas Físicamente y mentalmente? ¿Qué tendría que tener Una niña Una chava Para poder estar contigo? Bueno, físicamente Así ¿Verdad? Basándonos en estereotipos Me gustan de tu color Me gustan así De tu color Y el moreno Sí, piel morena Sí Bronceado Me gustan así Y en cuanto a mentalidad Me gusta la persona Que me escuche Pero sobre todo Que me sepa dar un buen consejo Yo creo que una mujer Que te sepa dar un buen consejo Que te sepa escuchar Para darte un buen argumento Vale oro Excelente, claro Y si no te hubieras dedicado A este rollo de la actuación De la música ¿Qué te hubiera gustado ser? Hubiese sido trabajador social Como me mencionaba Que estudiaba O No sé Hay muchas facetas En este ambiente de la música Que no tienen que ser cantando También produciendo Tocando instrumentos O no sé Produciendo a otro artista Trabajando en alguna Otra faceta Pero en el ambiente de la música Oye Y te gustaría O sea Si tuvieras la oportunidad De ser otro género Más bien Si no hubieras cantado reggaetón ¿Qué otro tipo de género musical te gusta? ¿Te llama la atención? Bueno Yo sigo por el disco Ya somos salseros Si no somos reggaetoneros Somos salseros Creo que hubiese cantado salsa Hubiese cantado pop También Porque la música En diferentes estilos Me considero que puedo Puedo incursionar Pero Básicamente eso Oye ¿Y te gusta bailar? Fíjate Bailo Pero no sé si Muy bien Oye ¿Ya probaste el tequila? Las tortas ahogadas Todo lo de aquí de Guadalajara Fíjate No he probado el tequila Casi no tomo Pero me atrevo A darme dos palitos de tequila Pero no he tenido con quien ¿Y la comida? ¿Qué tan diferente es de aquí ayer? Fíjate Es bastante diferente Hay muchas cosas diferentes La comida de Puerto Rico Es bien salada Es más como más salada El cielito lindo Qué delicioso Me encantó Muy rico todo ¿Verdad? No, sí, definitivamente Oye, ¿qué le dirías A todas las fans Que te siguen Que están muy dependientes de ti? Me preguntaban también Que si tú personalmente Contestas todo lo que ellas te ponen ¿No tienes una persona Que maneje tus redes? ¿De qué se trata esto? No, no En cuestión de los comentarios Pues soy yo Yo soy el que manejo Mis redes sociales Me escriben mucha gente Al inbox No puedo ver todos los mensajes Pero ahí siempre miro Y a las personas que veo Que me escriben un mensaje bonito Las selecciono Y al azar Y les contesto Oye, aunque todo México Y América Latina Sea fan y seguidor De este muchacho Que es tú Un estuche de monerías ¿No nos caería mal Un poquito más de seguidores? ¿Me puedes mencionar Tus redes sociales? Claro que sí Claro que sí En Facebook Darquielomar Twitter Darquielom Del Squalomar Ahí estamos para ustedes Vienen muchas cosas más Por ahí pendientes Oye, y vestido preciosa Ay, Dios mío Que video Yo lo vi Dije ¿Qué tanto te relacionas tú Con esa parte? ¿Te consideras picarón? ¿Coquetón? O sea ¿Cómo? A ver, platícame ¿Qué tanto te identificas? Fíjate Yo creo que No soy picarón en exceso No me gusta Pero En exceso Pero soy Soy hombre Oye, ¿te ha pasado La historia similar A la de tu video De que estás con una niña Y ves a otra Y dices ¡Wow! Bueno, esas cosas pasan Esas cosas pasan ¿Verdad? Pero uno Es deber de uno ¿Verdad? Saber Cómo relacionarse Y cómo envolverse Y ver Cómo uno actúa Ay, Darquiel Pues te agradezco mucho De verdad De todo corazón De haber estado aquí Es un placer para mí De verdad Que compartas este espacio Con nosotros Quisieras que la gente ¿Qué le dirías A todas las personas Que a toda la gente Joven Que tiene talento Como tú Porque a este hombre Le ha costado muchísimo Llegar hasta donde está Y es un talento joven Y me gustaría Que le dijeras A todas las demás personas ¿Qué tendrían que hacer Para poder estar en tu lugar? Bueno, que luchen Que no pierdan De enfoque El primer día Por el que comenzaron La pasión Por la que lo hacen Y que entiendan Que todo en la vida Es difícil So, es mejor Luchar por nuestras metas A quedarnos en nuestras casas Pensando como hubiera sido Excelente Pues ya escucharon Muchachos Así que A darle con todo A seguirlo A darle mucho amor Y muchísimas gracias Darkel Debra Por haber estado aquí Y seguimos con más Aquí en Hello TV Gracias